hola y bienvenidos a el episodio número 22 creo de alien isolation en la parte final donde lo dejamos pues ricardo ahora tiene un abraza caras en la cara válgame la redundancia y nosotros tenemos que disculpen si escuchan mucho sonido es que me estoy acomodando en mi silla y tenemos que ir al lugar de comunicaciones creo si busco un camino hasta la torre residencial solomonts buscando maneras de hacer atacar las torres como haremos eso no lo digo Y ya no tenemos lanzallamas. Sí, a veces siento que es un poco injusto el juego donde te spawnean la lindita al este camino hacia enfrente y me lo spawnean bien fuerte. Pero al menos sabemos que tenemos que ir allá. A ver, ¿esta escotilla dónde nos lleva? Nos lleva abajo, pero no queremos ir abajo, queremos ir allá. Dice que el alien está justo aquí enfrente, pero no lo veo. No. Vete. Persíguelo, persíguelo. Corremos. No creo que por aquí sea, pero podemos tomar. Unos cuantos caminos secundarios. Seguimos por aquí, pero veo esas dos cajas que no han sido looteadas y tengo que ir, tengo que ir. ¿Por qué pasó por aquí? No lo sé. 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 No lo sé y si seguimos. eso está muy peligroso y ahora tenemos que seguir acá para la izquierda lo podemos abrir aquí ya que tenemos esto escucho al alien, miren para acá, en serio me va a atacar el tiempo que me toma, abrí esto y tú me atacas qué bonita mano trivia de aliens, sabían que los aliens no tienen 5 dedos, tienen 6 dedos dos de los cuales tengo entendido que deben de ser pulgares por los cuales se les facilita caminar por las paredes ¡Maldita sea! ¡Ay! eso que escucharon fui yo golpeándome mi rodilla ya no es eso, no, no, no se preocupen, no se preocupen pero sí recuerdo que los pulgares, los aliens tienen 2 pulgares o al menos así se viven las botargas de las películas de las películas pero sí, creo que no terminé de explicar cómo funcionaba el crecimiento de los aliens primero primero todo lo veo después son una abraza caras vamos espera, esta es la parte en la que... creo que pudimos haber hecho esto desde un inicio después de la abraza caras sale como... no diría así como un bebé alien pero... 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 yeah una jeringa eh, ya, hasta me sé cómo se ven después después del bebé alien creo que es... lo que comen pueden... pues primero para crecer de... el embrión de alien a... un xenomorfo como... como tal se comen la... parte de adentro de... sus... huéspedes de receptores habitantes como quieran decirle salen y creo que comen literalmente pueden... están hechos para comerse de todo jajajaja cómete esto pero... si... se pueden comer materia orgánica metales lo que sea ven aquí hijo de pejado ven 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 acércate no te tengo miedo ven ven gracias déjame continuar espero que no vuelva a atacar de nuevo porque literal se ocupa tiempo para poder abrirse gracias y aparentemente mi proceso en la primera cortada no fue suficiente como que no se guarda el problema pero si los aliens los xenomorfos pueden comer de todo lo cual no es muy bueno porque pueden crecer a base de cualquier cosa lo único necesario para su expansión es seres vivos que yo sepa o bueno también si piensas en la película de alien 4 creo que era en la película de alien 4 literalmente los aliens se pueden nacer en vez de huevos por partos entre comillas naturales pero se está bien he echado una bolsa con lo más necesario y he encontrado algunas cosas por el camino como? si quieren saberlo miren la película nada es cierto bomba de 1 versión 3 mi vida he usado una bomba de 1 otra cerrada tanto loco aquí por lo menos estoy aislado y cerca de la terminal así si llega alguna nave estoy el primero parece ser que esta zona está cerrada todo bueno bueno eso no se veía divertido como sea vamos a continuar por aquí si dependiendo de lo que coma bueno creo que no creo que dependiendo de lo que coma alguien no se no tiene características como que bien más resistente al espíritu solo depende de el ser al que e infecta parasita tengo que ir a la derecha me mate con eso me mate con mi propia bomba vamos corriendo vamos corriendo es ese momento en el que digo ya no importa vamos corriendo me asusté por un momento rápido nos vemos perro ya ni me acuerdo que estaba diciendo estaba hablando sobre los xenomorfos y la franquicia de alien en general pero joder puede que no me asuste como tal pero si me mantiene si me mantiene en mi asiento ahora puedo tomarme mi tiempo para abrir para abrir esta cosa de aquí voy ahí la abro voy para acá doy vuelta o puedo salir directamente aquí ir derecho y ir mismo camino solo que si abro aquí evito cruzar por aquí pero como sea las veces que hemos hecho el alien atacado así que podemos vamos a voltear por aquí vamos a voltear por acá vamos a voltear por acá vamos a voltear por acá vamos a terminar atrapando voy a esperar a que se vaya de aquí voy a esperar a que se vaya de aquí y ya que se vaya de aquí voy a ir para allá y voy a abrir la escotilla rendija cosa si, 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 vete sabían que en el cráneo del alien bueno en esa su cabeza no sabía que podía hacer eso estoy sin palabras no sabía que podía hacer eso estoy, oh estoy sin palabras no sabía que podía hacer eso estoy sin palabras y no sabía que podía hacer eso No sabía que... ¿No sabía? Literalmente no... No sabía que podía atacarte de esa forma Es la primera vez en los más de 20 episodios que nos mata desde una escotilla Yo viéndolo como que, no, no puede atacarme ¿Otra vez? ¿Otra vez es en serio? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que otra vez...? ¡Auch! ¿Sabes qué? No me importa Otra vez me mostró la animación como que... Supongo que... Gracias... Por mostrarme la animación de nuevo, pero no era necesario Y... Yo feliz de la vida sin saber que esa animación existía ... ¡No! Si, no Esta vez vamos a usar nuestras cosas Y esperemos Que alguien se vaya por el suficiente tiempo Para poder hacer esto Porque lo manchen Y te imaginas, saco esto y resulta que Los desarrolladores quisieron ponerme una sorpresa Y pusieron una animación de Abres una puerta y el alien te está esperando ahí Sin ningún motivo Solo porque les pareció chistoso Ok, esta la de aquí pero la de ahí Esa no tenemos que usar, tenemos que ir a la que está más lejos Mira, lo escucho justo afuera Nada más abra esto Me voy a ir para atrás ¿Qué? También te puedo atacar Desde dentro de las Creí que esa zona estaba segura También se puede O sea, si vi que se podía meter Pero dije Se puede meter Pero no puede Dije Dije, se puede Meter pero De seguro solo es una forma Para que el personaje El alien como tal Desaparezca Como para que el alien desaparezca O sea, sale de pantalla No lo ves Y así simplemente pueden Como Despaunearlo de su posición Y ponerlo en algún otro lado Bien, nos equipamos El molotov Chingasú Ahí está Ahí está Vamos a salir esto rápido Pero Qué loco Digo Qué Qué interesante Qué Qué innovador Qué buena inteligencia Artificial El hecho de que hayan Pensado en eso Porque en todo el juego Dije Nah, no es posible ¿Qué me va a andar atacando Mientras yo estoy aquí adentro? Y no Que si te ataca Eso Eso le agrega más 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 miedo Ahora voy a tener que estar Protegido de De estas cosas Porque mira La hora y de repente Puedo escuchar Tum, 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 tum Y me mata el alien No, así Pues cómo Pues cómo Por un momento Dije No puede ser Que esté justo Detrás de mí Si está justo Detrás de mí Y le voy a meter Un puñetazo No, espera No puede ir para allá Ok, para acá Ok No puede ser Que las veces Que llegué aquí Estaba yo tan cerca Y solo tuve que gastarme Un molotov Como sea Todo está bien Todo está bien Todas las veces Que pasé por ahí Y literal Solo tenía que ir a la derecha Corré un poco Tirar otro molotov Tal vez Amigo, yo Tenemos peores cosas Que preocuparnos De nosotros Busco una manera De hacer Atracar A las torres Tengo que buscar Un lugar Aquí estaré De seguro Aquí no me verá Vete Esta solo Está puesta En lugar Me pregunto si Sacar el escáner O sea Sacar el escáner Hace que Sea más Propenso A escucharme O atacar En donde esté Extender la plataforma De remolque Bájarlo a terminar En la espación Para escapar Tengo un molotov Todavía tengo Un lance ¿Sabes qué? No importa No importa Si no tuviste Que ir a atacarme ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ok ¿Cómo le puedo hacer En esta zona? Creo que tenemos Que ir ahí Joder, mi susto ya está de mi sombra Ok, creo que simplemente apareció el alien Porque este tipo estaba allí Antes de que todo se fuera a la mierda Bueno, ahora que va a hacer ¿Hay alguien ahí? Un gato Ok, creo que el alien apareció porque ese tipo estaba muerto ¡Idiota! Sí, eh, matame Pasamos este punto Tenemos que pasar este punto No podemos, no podemos dejarlo así Rápido, 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 rápido... no puede ser literalmente si no lo veo no existe ok yo aquí supongo que aquí es donde obtenemos 1851 aquí sin clare como tardaba instante tuve que desconectar toda la instalación y coger el último tránsito el refugio no puede quedarse abierto de paren es 1851 y las armas que hemos conseguido no servirán una mierda un servidor prefiere quedarse esperando el rescate lo siento pero el plan lo jodisteis vosotros desde que decidisteis ir a buscar una nave que jamás llegará lo jodiste como la diosa y y y y Esto es una auténtica mierda. No te puedes fiar de nadie. Aquí cada uno va a su bola. Ok, ya vi. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una de estas. No le hice. Y la vamos a lanzar por allá. ¿Qué coño es eso? Idiota. Ah, listo. Es que vamos a reiniciar y guardamos. Nada, ningún audio, nada que debemos esperar. Bueno, supongo que no. Entonces, con eso terminamos este capítulo de Alien Insulation. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver, por acompañarme. Ya debemos de estar cerca, debemos de estar cerca, ya. Nomás tenemos que dejar que atraque la nave, nos vamos y luego decimos, oh, el Alien viene con nosotros. Y ya, listo. Y... El final de las películas de Alien, tiene que ser así. Pero bueno. Sin nada más que decir. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Nice. Gracias.